bueno pues aquí estamos con uno de los capitanes del club deportivo guijuelo además uno de los futbolistas bueno que viene viviendo todas las buenas temporadas podemos decir porque afortunadamente el equipo se ha mantenido en todas que es debe ser siempre el principal objetivo verdad oscar valero si el principal objetivo como otros años atrás ha sido la salvación lo que pasa que este año hemos sido partido a partido nos hemos encontró cómodos y nos hemos puesto ahí arriba sin comerlo ni beberlo y ahora estamos disfrutando un sueño bueno casi os habéis complicado la vida porque estáis arriba ya muy pasada la temporada y ahora a ver qué mensaje vendéis no está claro que si al principio de temporada no lo dice lo que decíamos en el vestuario y dice es que es imposible que quedando dos jornadas para que acabe la primera vuelta estás con 31 puntos y segundo dice que es inviable y ahora puedes seguir partido a partido intentar lograr los 42 puntos de la salvación matemáticamente y luego lo que te digo partido a partido seguir disfrutando de todo y llegar con opciones a las últimas seis jornadas y ya puedes intentar por ese objetivo bueno lo del partido al partido lo repites tanto porque el atlético de madrid le va bien también y en primera y si si es que a verdad yo me veo un espejo casi como el atlético madrid porque somos 11 currantes luego los que salen también curran igual vamos partido partido el atlético también lo dice y al final y es que yo me asemejo con ese equipo porque lo que te digo somos currantes y lo estamos haciendo bien y estamos que no con opciones siempre al final es una es una teoría casi pública un mensaje público yo creo que por dentro vosotros nos vendéis un poco una moto que vosotros seguro que no estaréis yo creo que en este grupo y tal y como estamos este año cuidado hombre se ve que el grupo está muy nivelado cualquiera puede ganar a cualquiera y que si ganas tres o cuatro partidos seguidos te metes ahí y nosotros lo hemos logrado y ya cuando estás allá arriba pues siempre te gusta pelear por algo más bonito que no sea la permanencia y ahora estamos en una buena dinámica y por qué no pelear habéis superado ya la puntuación de la temporada de idiáquez que era la mejor en la historia del club es decir tenéis la mejor puntuación en la historia del club en la primera vuelta hagáis lo que hagáis frente al caudal ya ya son unas cifras tremendas si son unas cifras impresionantes el año ya que fue muy buen año aunque también empecemos un poquito mal y este año pues hemos superado y estamos ya mentalizados para el sábado perdón ganará el caudal que va a ser un partido bonito y sobre todo quitaron la espinita de ayer que no pudo ser y sumar tres puntitos más que nos vienen muy bien bueno de currar es evidente que curráis pero sólo con eso vale no está claro que cada uno tiene sus dotes físicos que digo yo y cualquiera te puede ganar un partido y en este equipo lo tenemos esas cosas que un pase por dentro por ejemplo de chuchi una acción combinativa de carlos o cualquier otro te puede ganar un partido y a la vez se suma todo que curra y que el equipo se menea mentalmente ya sólo como si fuera marioneta ya sabemos lo que tenemos que hacer cada uno en cualquier momento pues todo eso suma y al final granito granito pues vas construyendo y va todo bien tener un entrenador tan joven como lo lleváis lo respetáis no nos sentís la necesidad mejor de tener a alguien con más con más edad a lo mejor que os impone un poco más no no tiene nada que ver es un entrenador joven sobre todo que ha venido con mucha ilusión y con muchas ganas como todo su cuerpo técnico y a la vez eso es lo que nos transmite a nosotros la ilusión que tenemos aunque nosotros tengamos más años que él alguno lo respetamos completamente y la verdad que está muy contento nos transmite sus ideas nosotros intentamos hacer sus ideas y al final se está demostrando el terreno del juego que todos los jugadores disfrutan y yo creo que pocos han disfrutado tanto en el fútbol como este año y tu temporada que estás jugando prácticamente de todo bueno personalmente estoy contento sobre todo estoy a gusto y estoy disfrutando del fútbol que hasta hace 6 o 7 años que jugué en primera división no disfrutaba tanto del fútbol estaba en segunda vez sí pero los equipos que estaban no juegan tanto a fútbol era más pelotazo más competir y este año estoy disfrutando y lo que digo yo es como si entrara con mis niños que me divirtiera cada día y al final cuando tú disfruta la mente la tienes despejada sabes que lo vas a hacer bien y que vas a disfrutar y que vas a conseguir el objetivo bueno tú eres casi un guijolense más ya casi estás muy afincado aquí también en el club trabajando para el club es decir que ya eres uno más casi aquí sí la verdad es que me encuentro muy cómodo llevo tres años aquí me han tratado espectacular todo el mundo y ahora estoy de coordinador de la base también porque también me encantan los niños que disfruten y enseñarles lo que yo sé con varios compañeros ya al final cuando en un sitio te tratan bien y estás a gusto mejor no menearte porque para irte a otro sitio que igual estás más a disgusto no merece la pena por cierto la base también va muy bien si la verdad que estamos muy contentos con los equipos de la base los niños están muy contentos también tenemos entrenadores del primer plantel y al final los niños tienen ilusión por eso también porque quieren llegar algún día a jugar en el guijuelo y porque no estamos la verdad que es muy satisfecho y una última cosa con todo esto con lo bien que están marchando las cosas que estáis arriba que lleváis toda la temporada líderes aunque ahora bueno estáis colíder con el racín que tampoco vamos a quejar que va poca gente al campo no no lo hable los jugadores que más tenemos que hacer no para que venga más público y la verdad es que hemos dicho yendo primero y tampoco viene tanta gente al campo no sé qué habrá que hacer o subir la segunda ya definitivamente para ver si vienen aunque sea mil personas son 1500 pero bueno aquí la gente del fútbol es la que hay sabemos que esto es un pueblo que se dedica a otras cosas más que el fútbol pero bueno la gente que va está súper ilusionada por él por la calle nos tratan como uno más y nos animan todos los días para lograr lo mejor bueno pues nos vamos a quedar con esa frase si hay que si para meter mi persona que sobre la segunda ponase sube ya está no pues no hay problema no bueno hay que tener los pies en el suelo y tampoco volvernos locos y lo que te digo partido a partido con esas dos bien nos quedamos gracias a oscar bueno oscar valero uno de los capitanes del club deportivo y bueno